Muy buenas Paco, tú eres miembro de CEOM, una asociación de personas con discapacidad intelectual y bueno, estamos en un vivero repleto de flores de pascua porque vosotros estáis colaborando con ellos, ¿verdad? Pues mira, hace ya 6 o 7 años desde la asociación vieron la necesidad de apostar por el medio ambiente y llevaron un poco la línea a lo que es la jardinería. Entonces lo que la asociación hizo fue pedir subvenciones al SED para hacer formación, formación para personas con discapacidad intelectual y entonces lo que hizo fue solicitar al ayuntamiento estas instalaciones que estaban abandonadas para que el ayuntamiento se las cediera para poder dar la formación aquí. Estas instalaciones están completamente destrozadas, vamos, estaba todo abandonado y nosotros lo que empezamos fue un proyecto con colectivo paréntesis que es una ONG que se encarga de reinsertar a personas privadas de libertad, gente que está en prisión. Y entonces ese proyecto se puso en marcha y ellos lo que hacían, o sea, nosotros lo que hicimos fue las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad apoyaban a las personas con discapacidad intelectual que teníamos en el centro. Ellos salían, las personas que están en el CIS, Guillermo Miranda, salían, bueno, salían y salen por las mañanas de nueve a una y media y entonces hacen trabajos de colaboración en apoyo con las personas con discapacidad. Y el trabajo que hacen ambas asociaciones aquí en el vivero, ¿entonces lo que están desarrolladas con lo que se va produciendo en estas instalaciones? Sí, en principio nosotros empezamos con cursos de formación del SEF, con certificados de profesionalidad. Empezamos con actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, que es un nivel 1 y luego pasamos a la formación de nivel 2 que era instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. Entonces lo que nosotros hacemos es ir formando a los usuarios del centro, a los usuarios que tenemos aquí en el centro, los vamos formando en instalación y mantenimiento de viveros. Lo que hicimos fue prácticas reales, montando lo que son todas las instalaciones de nuevo y ya empezamos, nosotros empezamos a producir plantas, ¿vale? Empezamos a producir de semillas que teníamos por aquí y se iba haciendo recolectas y empezamos a producir. En este proyecto el ayuntamiento quiso sumarse, vio que estaba funcionando bien, el ayuntamiento quiso formar, aparte de formar parte con nosotros, de cedernos las instalaciones, lo que ellos quisieron formar parte con nosotros, vieron que teníamos capacidad, entonces lo que hicieron fue ponernos a un técnico, el ayuntamiento nos puso un técnico de STV, entonces ese técnico lo que se encargó fue de coordinarnos a nosotros los trabajos reales con las necesidades de parques y jardines del ayuntamiento. Empezamos con la producción de geranio, existía alrededor de unos 30 o 40 mil geranios, la experiencia se ha logrado genial y pues desde ahí hemos ido ya haciendo plantas de temporada. Ahora ha tocado la flor, la planta de la flor de la Navidad. Hola, buenos días. Tú eres la responsable de la producción de las plantas, en este caso, la que está al frente, vamos, de la producción. ¿Cómo se está desarrollando y cómo lo estás llevando adelante, teniendo en cuenta que tienes unos alumnos muy especiales? Pues como si fuera cualquier trabajador habitual de una empresa, no tiene el límite a la hora de trabajar, y entonces lo único que hacemos como más sencillo es el tema de dar las órdenes. Se las hacemos fáciles de interpretar. No ponemos una persona, ellos vienen todos con una formación hecha, sabes que la mayoría de ellos vienen de la formación de CEON, de haber hecho prácticas con nosotros, con STV en jardines. Entonces ellos y allí tienen unos conocimientos. Lo que hacemos es enseñarles las tareas que lleva la producción, pues desde el esqueje, hacer el réplica de la planta, hacer el pinzado, cómo vamos ensanchando, los marcos de plantación, no sé, estar vigilantes. Ellos ya detectan cuando, si tenemos una posibilidad de una plaga de mosca blanca, que ahora está, semanas pasadas con altas temperaturas y humedad hemos tenido, y ellos son capaces de detectarlas. Entonces no es nada complicado trabajar con ellos. Todo lo contrario. Es muy fácil. Por lo que me estás contando, ellos hacen de todo. Ellos hacen de todo. Cada uno, igual que nos pasa cada uno en nuestro puesto de trabajo, yo tengo unas cualidades para unas tareas y a lo mejor otro compañero tiene otras. Pues nosotros, yo como técnico detecto esas cualidades, y hay personas que le va mucho mejor poner las macetas en las líneas de gotero, porque controlan muy bien los marcos de plantación, y a otros le va mejor el réplica. Otro mejor le va otra cosa. ¿En qué momento de la producción nos encontramos? Bueno, en este invernadero nos quedan ahora unas semanas de cultivo. ¿Una semana nada más? Sí, semanas, a lo mejor semanas o dos semanas. Estas plantas, ya sabes que son de 12 o de 14 semanas, las empezamos a cultivar a finales de agosto. Esta planta va a salir a jardines a finales de esta semana que viene. Porque esta planta, ¿a dónde va? ¿A jardines? ¿A jardines de...? De todo el municipio de Murcia. No solamente de Murcia Capital, sino de toda la hospedanía. Esto es un servicio municipal, y lo que estamos haciendo ellos, entre comillas, porque sabes que las personas también están contratadas por el ayuntamiento, se puede decir que ellos contratan a este personal, y este personal les devuelve ese esfuerzo que han hecho produciendo la planta. Entonces, todas estas plantas que veis aquí van a jardines. O sea, a finales de la semana que viene, la empresa de mantenimiento de jardines de Murcia está plantándolas. ¿Y cuántas plantas tenéis? Porque creo que, aparte de este invernadero, hay algo más. Tenemos dos más. Mira, aquí ahora mismo hay unas 25.000 plantas. Estas son las que salen primero por la campaña de la fiesta de Navidad. Y luego, en los dos invernaderos que tenemos, que llevan ocho y nueve semanas de cultivo, con referencia a este, esas salen a reposición. Después de que pasen los días de fiestas principales, siempre hay que reponer plantas. A alguien le han gustado y se le ha ayudado, o a alguien le ha avisado o ha pasado algo. Entonces, se prepara el cultivo de esta manera para dar servicio para las fiestas y para dar servicio a la reposición. Entonces, se puede decir, estamos produciendo a la misma vez en este invernadero y dos más. En este invernadero se puede decir que las tareas ya son de mantenimiento, ya bajando la necesidad de la planta en cuanto a abonados, y riego. Ahora es cuidarlas mucho y mirarlas mucho, que no tengamos ninguna plaga. Ahora has visto que están controlando la humedad de la planta, para ver si abonamos, si regamos más o regamos menos. Y en los dos invernaderos todavía nos queda trabajo. Claro, porque saldrán más tarde. Porque salen más tarde, salen después de las fiestas. Antonio, cuéntame, tú has recibido un curso de formación, ¿verdad? Yo he recibido varios cursos de formación y estoy muy contento con lo que imparte Paco, que es nuestro profesor. Después de esos cursos de formación, ¿qué habéis hecho? Después de esos cursos de formación, hemos hecho prácticas con STV en diferentes jardines de Murcia, e incluso aquí en el Mayayo también. Y creo que hay una bolsa de trabajo por ahí. Hay una bolsa de trabajo que la imparte el Ayuntamiento de Murcia, que es para discapacitados en plan de jardinería. ¿Y os gusta esto? Nos encanta, es nuestra pasión. A mí la jardinería me expande el cerebro y nos hace pensar con mayor claridad. Cuéntame, Pepe, ¿qué es lo que has hecho tú en este invernadero con las flores de Pascua? Las flores de Pascua, pues he repicado la planta, la hecha turba. Bueno, la han regado otros compañeros. ¿Y eso de echarle la turba es complicado porque me suena difícil? Me cuesta un poquito, pero yo sé hacerlo, porque he hecho varios cursos de jardinería y la turba es facilitar, repicar, cuesta un poquito el trabajo. Por eso digo. Para mí me sale bien la repicar, me lo hago muy bien, muy bien. Y lo planto bien y bien. Tú creo que ya has sido contratado. Sí, sí. ¿Dónde has estado contratado y qué has hecho? En el Palacio de San Teo. ¿Y qué has hecho ahí? Poner las macetas de un pastel y aboner las plantas y organizarlas y poner la decoración. Eso fácil no suena que sea, ¿eh? No, no. ¿Con cuánto tiempo te llevo eso? Con una semana, semana y media. Adiós. Adiós. Adiós.